¿Llevas un tiempo soñando con peces y no sabes cuál puede ser el significado? En este vídeo de Psicología Online hablaremos de todas las interpretaciones posibles a la hora de soñar con peces. Presta atención y toma nota. Soñar con peces Generalmente soñar con peces es un símbolo de buen augurio. En el mundo onírico los peces siempre han tenido una simbología relevante. En algunas de las antiguas civilizaciones, mucho antes del cristianismo, se relacionaba a este animal con el conocimiento y la sabiduría. Para algunos incluso se convirtió en un animal sagrado, de ahí la importancia que adquiere en el mundo de los sueños. De forma general, el significado de soñar con peces se relaciona con la abundancia y las grandes oportunidades en todos los sentidos, aunque especialmente en las financieras. Igualmente, también se puede interpretar este sueño con las ansias por la libertad o el inconformismo. Todo dependerá del sueño en concreto. Soñar con peces grandes Si sueñas con peces grandes puede estar relacionado con el hecho de tener que tomar una decisión importante en tu vida. Es posible que te encuentres en un momento vital en el que tengas que tomar una decisión que puede que cambie tu vida tal y como la conoces. Es un momento de incertidumbre y de miedo, y de ahí a que en tus sueños los peces grandes puedan mostrarse nerviosos. Si en el sueño además te sientes intimidado por el tamaño de los peces, porque son demasiado grandes, se relaciona con un problema de inferioridad. Es posible que no te sientas preparado o preparada para tomar las riendas de tu vida, pero tus sueños dicen todo lo contrario. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo detectar y superar el complejo de inferioridad. Soñar con peces muertos La presencia de animales muertos en el mundo de los sueños nunca conlleva un significado positivo. En el caso de los peces, soñar que están muertos, especialmente flotando en la superficie del agua, se relaciona con que hay algo que está interfiriendo gravemente en tu bienestar emocional. Tus sueños te advierten sobre ello y te animan a descubrir qué es eso que no te deja vivir en paz para poner solución. De la misma forma, también se relaciona con sentimientos de soledad, amargura o desconsuelo. En definitiva, este tipo de sueño, a pesar de que no es demasiado agradable, te anima a cambiar eso que no funciona en tu vida para conseguir el bienestar emocional que necesitas. Soñar con peces de colores Esto se atribuye a un tiempo de felicidad y alegría, especialmente si los peces son de colores brillantes. Este sueño te anima a mirar tu vida desde otra perspectiva. El hecho de que los peces con los que has soñado sean de colores remarca su significado inicial, el de la abundancia. Ten en cuenta que cuando hablamos de abundancia no siempre tiene que ser algo material. También puede ser emocional o espiritual. Si los peces de colores con los que has soñado están en el mar y no en una pecera, a este significado de felicidad plena se le añade el de libertad. Soñar con peces pequeños Si sueñas con peces pequeños es un buen augurio, ya que vivirás momentos inolvidables. Eso sí, tendrás que aprovechar esos instantes porque no durarán demasiado tiempo. Por otra parte, tu sueño también puede significar que te sientes capaz de afrontar cualquier reto, por muy grande que sea. Te sientes fuerte para superar cualquier obstáculo que se presente en tu vida. Por último, también se relaciona con el sentimiento de tristeza en la vida, aunque pasará de forma momentánea. Soñar con pescar peces Si estás pescando de forma activa significa que tienes suficiente energía para afrontar todos los retos que te impone la vida. En cambio, si sueñas que fracasas en la pesca, tu subconsciente te está advirtiendo sobre tu estado. Quizá tienes que parar a descansar para recuperar toda la energía que has perdido. Por otra parte, si durante el sueño no se consigue pescar ningún pez, se relaciona con el fracaso y con la necesidad de probar cosas nuevas para dar un giro a tu vida. Cuéntanos, ¿qué pasaba en tu sueño exactamente? Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.